Sustiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu existencia es más visible El mismo dolor me da nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no te amaran más Quedaban desesperando Crecitos que no volverán Flotando entre rechazos Del mismo dolor me da nuevo amanecer Separarse de la especie Por algo sin lo peor No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Esqueros Esqueros ¡Gracias! ¡Gracias!